Hola, este que veis en pantalla soy yo, me llamo Echavis Alumó, soy ilustrador y como veis hoy llueve a cántaros. Con Meritxell Martí hemos creado un personaje que se llama Minino. Este es Minino y tiene dos amigas, Estela y Escovita, una bruja peluda e imprevisible. Minino y la lluvia. Menudo chavarrón, cuando pare de llover saldré a dar una vuelta con las botas de agua. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Me encanta saltar en los charcos, a la una, a las dos y a las... Este charco es enorme, ¿y ahora qué hago? Oh, oh, lo veo otra vez. Un parágrafo es como el mío. Qué seta tan extraña. Me he escondido bajo el sombrero para no mojarme. Un sombrero que habla. Ya sale del sol. Sopla, Escovita, sopla. Y cuenta con Belcontado, cuento acabado.